Ay, qué bonito es volar, a dos en la mañana, al lado de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer, los brazos y una lama, ay, qué bonito es volar, a dos en la mañana. Ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente sus piernas y me da de besitos. Ay, dígame, dígame, cuéntame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme un pie. Por la bruja me encontré, por el aire iba volando, por el aire iba volando. La bruja me encontré, ay, mamá, entonces le pregunté lo que andaba buscando. Ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Me agarra la bruja, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve marrano y me da calabaza. Ay, dígame, dígame, cuéntame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme un pie. Señora, ninguna, no sé, y no en pretensiones de chuparme un pie. Ya te chupaste, amigo, nunca malvada y maldita, ay, mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, cerca vas a quedar, ay, mamá, esconde Tijuana, esconde Tadena, y ahí anda la bruja, buscando a mi abuela, esconde Tepetra, esconde Tijuana, y ahí anda la bruja, debajo la cama, ay, dígame, dígame, depende mi cero, canta, ay, morita, ay, mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, y ahí anda la bruja, qué saca de tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, Gracias.